Música Este es un cordero lobo, algo que lo relaciono con el academicismo, que pone en duda lo que somos como académicos e investigadores y la forma en que nos involucramos en la investigación, muchas veces con dobles sentidos, con dobles intenciones. Es otra manera de estar en la indagación y la reflexión de la investigación basada en artes y de comprender cómo hemos llegado a entender nuestro propio posicionamiento y responsabilidad en la construcción del conocimiento y la ciencia. Yo he escogido este objeto para compartir un poco lo que supone para mí la investigación basada en las artes porque está en un punto que se puede entender las subjetividades investigadoras como multiplicidades, las múltiples caras que puede tener, por tanto, múltiples miradas, múltiples maneras de acercarse a la investigación, pero siempre desde lo relacional también. Por lo tanto, esta figura me interesaba porque la luz entra en el objeto, pero se disipa de diferentes maneras, creando siempre nuevas conexiones, nuevas relaciones y no solo entre los sujetos investigados y investigadores, sino entre los objetos que están en escena, la luz que incide. Estas son mis gafas, las necesito para ver. Sin ellas, el mundo se convierte para mí en un gran borrón. Algo así me pasa con la investigación educativa basada en artes. Es el marco, el paradigma que me permite mirar la realidad intelectualmente y tratar de interrogarla para construir comprensiones del mundo complejas, ricas en matices, muchos de ellos invisibles para formas de investigación tradicionales. Por otra parte, también creo que es fundamental comentar cuál es la posición del investigador, su yo múltiple en flujo. En cambio, la pretendida neutralidad del investigador no es tal, nunca lo ha sido, pero desde la investigación educativa basada en artes se hace visible esa presencia y se entiende que el propio investigador también es un aprendiz más, que se involucra y crece dentro del proceso investigador. Es una gente que transforma, pero que al mismo tiempo es transformada. ¿Qué es lo que a mí me interesó desde bastante al principio sobre la investigación basada en las artes? Me interesó porque me permite pensar más allá de lo que se ve. Lo voy a explicar con esta imagen. Hace un tiempo estuve en Brasil y me regalaron este arbolito de piedras de Minas Gerais. Y yo pensé, siempre pensamos en árboles de la naturaleza, y esto es también de la naturaleza, pero recreado de otra manera. Si lo pensamos, los árboles de la naturaleza también están ahora recreados por el hombre y por la mujer. Pero claro, una cosa que me fascinó y que lo conecté también con lo que nos permite pensar la investigación basada en las artes desplazando los significados y a veces desplazando también las significaciones, es que las personas que me los regalaron me dijeron que era un árbol de la felicidad. Y yo entendí que era un árbol de la sabiduría. Y cuando me marché de la casa pregunté, ¿dónde está mi árbol de la sabiduría? Y me dijeron, no, es el árbol de la felicidad. Y pensé que las dos interpretaciones tenían sentido. Una lupa, una lupa para indagar, para vivir indagando. La indagación no es ni un punto de partida ni una meta, es un flujo, es el living in quiet. No está sujeta a estandarización, es dinámica, fluida y en constante movimiento. Estas astas de corzo no las encuentras buscándolas, sino que te las encuentras buscando otras cosas. Y esa noción me parecía muy bonita para identificar lo que es la IVA cuando trabajas en IVA. Yo conecto la investigación basada en arte con tres nociones clave. La primera con la experiencia, esto lo recogí del campo y no es fácil de encontrar. La segunda con la noción de las conexiones entre los diversos campos, artes, educación, diseño. Y la tercera porque lo conecto con un hecho del mirar y del buscar de otras maneras. Un reloj que hace referencia a los plazos de la investigación, a los procedimientos. Frente a esto, creo que la investigación basada en artes es algo que se deja de vivir como algo sometido a plazos, como algo exclusivamente circunscrito a sus fases de ejecución. Para pasar a vivirlo como algo permanente que caracteriza nuestra docencia e identidad investigadora. El objeto que he traído abre diferentes aspectos de la IVA. Las servilletas como Notional Object. Por una parte, como metáfora de la metodología del proyecto colectivo educativo desbordar la universidad entre cuatro docentes de diferentes campos de saber. La bandada de pájaros como flujo de los diferentes ritmos y direccionalidades que tomábamos en manada, conjuntamente, pero cada una desde su vuelo particular. Metáfora de nuestra manera de estar y ser en la investigación, en la práctica docente y creativa. También como acontecimiento de evaluación, haciendo un taller merienda abierto al público en un centro de arte contemporáneo en el que reflexionamos sobre el proyecto educativo haciendo transfers en estas servilletas. Como documentación del aprendizaje, incorporando fases de los porfolios de las alumnas, reflexionando sobre qué significa aprender desde el cuerpo y a través de la performance. Y como objeto de estudio, meriendas, derivas, mantas o manteles para explorar cuestiones como las biografías colectivas, la memoria y los efectos relacionales. En la investigación basada en artes me permite conectar lo que son las temáticas con las propias obras de arte. Por ejemplo, en el caso de Luis Burguá, me interesa especialmente su trabajo y su obra de mujer casa. Las reflexiones que hace como son pues la mujer casa mezcla de arquitectura y carne, dice Luis Burguá. Habla también sobre la mujer casa como algo frágil, estable, vacía o llena. La casa es cuerpo y alma, alberga una historia, una historia se aloja en ella. O dice también no solo albergamos nuestros recuerdos, también albergamos nuestros olvidos y nuestro inconsciente. Y me lleva a pensar incluso la propia escuela como espacio que ocupan y albergan los docentes. De manera que establezco conexiones y llego a conceptos que quizá desde otros materiales pues no conseguiría. Cuando trato de darle un sentido a la IVA es la relación que aparece con la IVA, los nuevos materialismos y la investigación poscualitativa. Esta relación me parece muy pertinente no solo por la importancia que se le otorgan nuevamente a las cosas y a lo material, en la relación creadora que tiene el mundo y en la relación social, sino también por el sentido de expandir. Y estos elementos que escojo tienen que ver con el sentido de expandir. Normalmente la investigación busca el reducir en la investigación, reducir datos, reducir experiencias, relatos, mientras que la IVA lo que busca es expandir a través del repensar la ontología, la epistemología y metodología de la investigación. Y estos elementos o soporte y dispositivos lo que facilitan es la expansión, ya sea la expansión óptica, la expansión del aire, de la imagen, etc. La investigación educativa basada en artes me permite pensar con las manos, me invita a jugar con significados e ideas que emergen de objetos, materiales, formas que pongo en diálogo o en tensión. El proceso poético en el que me permite sumergirme me ayuda a explorar la realidad a través de la metáfora, trascendiendo el significado literal de las palabras o los números y abriendo así nuevos escenarios para la investigación educativa. Por ello, cuando me propusieron elegir objetos que evocasen o condensasen para mí la investigación educativa basada en artes, mi primer impulso fue crear uno, crear un objeto que me ayudase a reflexionar sobre el tema. De ahí, ha surgido esta poesía visual en la que he querido evidenciar el afán de la investigación tradicional por atrapar la realidad. Se queda en un intento de meter el mar en una pecera. La investigación educativa basada en artes comparte ese intento, pero lo hace desde la conciencia de esa ilimitación. Las dos imágenes que voy a poner las usé en un taller sobre investigación basada en las artes en Tokio. La primera imagen, una ampliación de una fotografía mía cuando tenía cinco años, la cual muchas personas dicen que ya a los cinco años representaba quién soy yo en la actualidad. Y la segunda es una foto mucho más presente que los estudiantes de un curso se hicieron y cuando yo entré en el aula todos los estudiantes tenían esta máscara puesta y yo la verdad que me espanté a ver Fernández en la clase. ¿Qué sentido tienen estas dos imágenes con la manera que yo entiendo la investigación basada en las artes? La investigación basada en las artes para mí se centra esencialmente en producir desplazamientos de aquello que viene como dado. La investigación basada en las artes permite relacionar aquello que aparentemente no tiene relación y la investigación basada en las artes permite al recolocar y al hacer uso de perspectivas artísticas bien sea performativas, musicales o visuales o literarias permite contar relatos que de otra manera no mostrarían la realidad tal y como la muestra. ¡Gracias!